Música Linares al día, noticias. ¿Qué tal? Saludos, señoras, señores. Buenas noches. Bienvenidos a nuestro tiempo de noticias locales. Esto es Linares al día. El Ayuntamiento de Linares y la guía Iberolion, guía de aceite de oliva virgen extra, han firmado un acuerdo de colaboración que pretende convertir a Linares en un referente en el sector oleícola. Del 20 al 23 de febrero en nuestra ciudad se van a celebrar una serie de actividades que contarán con los más importantes catadores de aceite. Hoy se ha firmado ese acuerdo del que le vamos a dar cuenta en este tiempo de información y también de otros asuntos, algunos de los cuales ya adelantamos en titulares. Con el sorteo de regalos entre los consumidores finaliza la campaña comercial de Navidad que han organizado Acil, Cámara de Comercio y Ayuntamiento de Linares. Cinco autores literarios de prestigio participarán en la tercera edición del Aula de Literatura de la UNED en Jaén, que llegará a Linares en abril. El Ayuntamiento y la guía de aceite de oliva virgen extra Iberolion han firmado un acuerdo de colaboración que convertirá a Linares en un referente en el sector. La Diputación y el Gobierno de España destinan 7,3 millones de euros al programa de inserción laboral Proempleo 7, que desarrollará 92 itinerarios formativos en la provincia de Jaén y en los que participarán cerca de 1.400 personas desempleadas y en riesgo de exclusión. El Linares Deportivo abre el año en Linarejos, recibiendo el domingo al Melilla Club Deportivo a las 11 y media de la mañana en Linarejos. Empezamos, lo veíamos en titulares, con el ya tradicional sorteo de regalos, ha finalizado la campaña de Navidad, que han organizado Acil, Cámara de Comercio y Ayuntamiento de Linares. Una lista de ganadores, consumidores, que han participado con sus compras en la campaña comercial que, a juicio de las entidades organizadoras, ha sido la mejor en muchos años. 17 regalos se han sorteado esta mañana en la sede de Acil entre los consumidores que han hecho sus compras durante la campaña de Navidad en los establecimientos adheridos. Un sorteo con el que cada año se pone punto final a un periodo comercial que, a juicio de las entidades organizadoras, Acil, Cámara de Comercio y Ayuntamiento, ha sido mucho mejor que otros años. Esta es la lista de consumidores premiados. Con un cheque regalo de 100 euros a canjear en los establecimientos participantes, los ganadores han sido Manoli Palacio Sánchez, Juan Manuel Ballesteros Gomariz, Sofía Fernández Reyes, Laura Poza Lucena y Maricarmen Martín Medina. Con una cesta de productos Gourmet, Gentileza de Brazales Montesinos, los agraciados han sido Francisco Garrido Rubio, Pilar Viedma Jiménez, Silvia Rueda San Pedro, Irene Ruiz Córdoba, Rocío Sánchez Martínez, María José López Arroyo. Con seis estuches de patés surtidos, Gentileza de Gourmet Cazorla, Margarita Díaz García, Loli Jiménez Martos, Josefa Poyato Jiménez, Loli Vasco García, Esperanza Macarena Núñez Corrales. Y con una cena para dos personas en un restaurante participante en la campaña de Navidad, María Jesús Pulpillo Pulpillo. El presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales, Juan Carlos Hernández, ha agradecido principalmente a los consumidores su apuesta por el comercio local. Agradecer también a los ciudadanos de Linares y visitantes de la comarca por llenar nuestras calles, comercios y hostelería. No puedo olvidar a los verdaderos artífices de esta campaña, que son los trabajadores de cámara y asil, por su profesionalidad y dedicación. También quiero agradecer al Centro Ocupacional Municipal para Personas con Discapacidad Intelectual, el Piélago, por esos arbolitos tan bonitos que hemos tenido desde las puertas de nuestros comercios. Una Navidad mágica en Linares. Bueno, pues nuestro Centro Comercial Abierto va creciendo y madurando año tras año, gracias a la profesionalidad, amabilidad y cercanía que ofrecen nuestros comercios de proximidad. Esto también se consigue con una estética comercial reforzada, a base de ponernos guapos, nuestros escaparates, nuestras calles, nuestro alumbrado, con nuestras actividades dando colorido a nuestro Centro Comercial Abierto. En esta campaña queríamos que llegase la magia a nuestra ciudad y creemos y estamos convencidos de que en gran parte ha sido así. Un factor que ha favorecido el que haya salido la gente más, ese ha sido el corte fijo de algunas calles realizadas durante toda la campaña, así como el corte puntual, los días más significativos de otras calles adyacentes. Ha destacado el presidente de los comerciantes otro factor importante, las actividades de dinamización destinadas a los más pequeños, más de 50 diarias, que ha tenido cuatro puntos neurálgicos en la ciudad durante la campaña. Asimismo se ha referido a un elemento clásico cada año, el trenecito, que ha tenido más de 11.000 usuarios y el incremento de las compras en los comercios adheridos. Esas compras, precisamente y en base a las estadísticas que arrojan los boletos recogidos, reflejan que las mujeres han cuatruplicado a los hombres a la hora de comprar. Todo esto da vida y transmite alegría por lo que propicia que la gente salga a la calle. Un dato significativo, el trenecito tuvo alrededor de unos 11.000 usuarios durante toda la campaña, aparte de 3.000 reservas del colectivo de alumnado de los colegios y de nuestros más mayores, que disfrutaron más que los niños. Las compras, sobre todo, han sido en artículos para el regalo como textil, calzado, complementos y libros. La participación en el sorteo ha sido similar a la de otros años. El perfil de compra, sobre todo, ha sido en mujeres, cuadriplicando a los hombres. Y los visitantes de la comarca aproximadamente han sido un 10%. El perfil de compradores que nos visitan suelen ser de mediana edad, muchos de ellos acompañados con niños y suelen buscar artículos de alta gama. Nuestra ciudad, que además va creciendo en competitividad con respecto a otras ciudades de la provincia, gracias al ocio y la gastronomía, que cada vez más busca el visitante. Y aquí sí hemos notado un crecimiento mucho mayor del 10% ese que hablábamos, que eran visitantes que realizaban compras. El balance que desde Azil se hace de la campaña navideña refleja también el aumento de visitas al sector hostelero y de ocio y un resultado que habrá que estudiar del corte puntual al tráfico rodado que han sufrido algunas calles del centro comercial abierto. En este sentido, Hernández ha manifestado que se mantendrá una reunión con el equipo de gobierno municipal para sopesar los pros y los contras de un corte permanente de las calles. Cambiamos de asunto 5. Reconocidos y prestigiosos autores literarios participarán en el aula de literatura del Centro Asociado de la UNED en Jaén. Un ciclo de visitas de esos autores que hará parada en Linares, el próximo 16 de abril. El Centro Asociado de la UNED en Jaén, Andrés de Vandelvira, pone en marcha la tercera edición de su aula de literatura, un programa que incluirá de enero a mayo cinco encuentros literarios con autores de renombre para dialogar sobre una de sus obras. El diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera, ha presentado este programa junto al director del centro, Andrés Medina, y Manuel Valdivia, profesor y coordinador de esta iniciativa abierta tanto al alumnado de la UNED como a cualquier persona interesada en asistir. Natibel Preciado, Ignacio Martínez de Pisón, Lucía Echevarría, Fernando Marías, que vendrá a Linares, y Espido Freire, protagonizarán estos encuentros con los lectores en los que colabora la Diputación de Jaén. Un espacio en el que podrán participar todos aquellos alumnos, profesorado y personal del centro asociado Andrés de Vandelvira, de la provincia de Jaén, así como todas aquellas personas que estén interesadas de las localidades donde se desarrollarán estos encuentros. Es decir, aquellas donde nuestro centro de la UNED tiene sede o extensión, a saber, Jaén, Andújar, Alcalá Real, Linares y Úbeda. Un acercamiento, pues, a escritores y a escritoras y su obra, a través de un diálogo abierto en una programación cuyo detalle le adelanto. El día 23 de enero, en Jaén, Natibel Preciado y su obra El Nobel y la Corista. El día 13 de febrero, en Andújar, Ignacio Martínez Pisón, con la obra Fílek, el estafador que engañó a Franco. El día 12 de marzo, estaremos en Alcalá Real, con Lucía Echevarría, con Mujeres Extraordinarias, Una Historia de Mentiras. El 16 de abril, 16 de abril, en Linares, con Fernando Marías y la obra La Isla del Padre. Y, por último, en Úbeda, el 14 de mayo cerraremos con Espido Freire y su libro de la melancolía. Cinco autores, dos premios Planeta y una finalista, un premio Nadal y un premio nacional de narrativa. El director del centro, Andrés de Vandelvira, Andrés Medina, ha manifestado que en la sociedad existe mucho ruido social y poco debate sosegado. Y mediante este aula de literatura, se pretende fomentar este debate sobre las tramas y los escenarios donde se producen los relatos que nos traen sus autores. Creo que es muy importante que desde las instituciones, sobre todo académicas, haciendo uso de esa dimensión que tiene la universidad, que es una dimensión cultural, pues fomentemos ese diálogo sosegado, ese diálogo reflexivo, ese diálogo en profundidad sobre los temas que nos atañen, que son los mismos desde hace cientos de años, son los mismos. El amor, el desamor, el amor como curar la tristeza, como decía el diputado, el tema del papel de la mujer y cómo hay esa reivindicación de la mujer, sobre todo en el Nobel y la colista, o, por ejemplo, el tema de los pícaros. Los pícaros antes eran, sobre todo en el tema de la comida y de la estafa, y ahora eran pícaros de cuello blanco, que son de otra manera de haber pícaros. Pues entonces, eso es lo que queremos traer desde la UNED, es decir, un espacio de reflexión, de debate y de diálogo sobre los temas que nos atañen. Y la excusa perfecta es la aula de la literatura. Además, eso nos da pauta o paso a una idea que yo siempre digo, lean, lean, lean y vuelvan a leer. Por último, el coordinador del aula de literatura, Manuel Valdivia, ha expresado que la intención de este ciclo es que sea una escuela de conocimiento y diálogo mediante dos partes, el escritor y el lector. Cada acto de lectura de un libro se convierte en un acto de recreación y la recreación supone volver a crear el libro que ya está creado. ¿Y cómo se justifica esto? Porque cada uno tenemos una visión diferente y leemos de manera diferente. Esas visiones diferentes que tenemos cada uno son las que aparecen habitualmente en las sesiones que hacemos del aula de literatura. Los escritores nos dicen que están muy interesados en saber qué piensan, cómo viven la lectura de sus libros los lectores. Y ese diálogo siempre termina con un conocimiento del libro, del autor y de lo que los lectores han conseguido en esa lectura. El aula de literatura de la UNED hará parada en Linares el 16 de abril con la presencia de Fernando Marías y su novela La Isla del Padre, que obtuvo el premio Biblioteca Breve en 2015. Este conocido autor literario es también guionista cinematográfico y en 2001 se hizo con el premio Nadal por su novela El niño de los coroneles. Lo decíamos al principio, el Ayuntamiento de Linares y la guía de aceite de oliva virgen extra Iberolion han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá que durante los próximos cuatro años Linares sea un referente en el sector oleícola. Del 20 al 23 del próximo mes de febrero pasarán por Linares, entre otras actividades, los más importantes catadores de aceite. Iberolion es la guía del aceite de oliva virgen extra de España. Este proyecto nació con el objetivo de cubrir una importante necesidad como es la de reunir todos los mejores aobes de España en una sola publicación, donde sean clasificados anualmente según su calidad y propiedades. Linares acogerá durante los próximos cuatro años a expertos del mundo del aceite con el objetivo de presentar al consumidor los mejores aceites de oliva virgen extra del territorio nacional. La presentación de este acuerdo entre el Ayuntamiento de Linares e Iberolion ha contado con la presencia del máximo representante municipal, junto al director general de Iberolion, Francisco García, y demás entidades colaboradoras como Caja Rural de Jaén y Grupo Piera Lisi, representadas por Patricio Lupiáñez, secretario general del Consejo Rector de Caja Rural en la provincia, y Rodrigo Jaén, director general del Grupo Piera Lisi, así como de Anuncia Carpio, catadora internacional de aceite de oliva. El director general de Iberolion ha señalado que la guía ha encontrado la corporación municipal que iba buscando desde hace mucho tiempo. Después de hoy, esta es la quinta edición, después de cinco años, puedo decir que me he encontrado ante una corporación, ante un ayuntamiento, ante un alcalde, que era lo que yo iba buscando después de mucho tiempo. Alguien que viera en Iberolion lo que vamos buscando, la promoción del aceite de oliva, la promoción de la cultura de la OVE que tenemos. Entonces, hablando con Raúl en las primeras reuniones que hemos mantenido para traernos Iberolion a Linares, lo primero que me dijo antes de empezar prácticamente a hablar del proyecto fue que me encanta, confío, pero quiero una continuidad. Quiero que esto no sea flor de un día, quiero que esto sea mínimo de cuatro años. ¿Por qué? Porque yo tengo un proyecto que engloba Iberolion, tengo un proyecto para el aceite de oliva, el aceite de oliva de Jaén y del mundo. Quiero que no se hagan solo las catas aquí, quiero que aparte de las catas se hagan mesas redondas, se hagan estudios, se haga una posible carrera, que ahora lo contará él, dedicada al aceite de oliva. Entonces, con eso nace, con esa idea nace Iberolion. Iberolion nace para querer aportar algo al aceite de oliva. El convenio de colaboración con Iberolion supondrá la realización de eventos de primer nivel vinculados al mundo del aceite de oliva en Linares. El acuerdo supone plasmar un compromiso con una importante publicación enfocada y dirigida al bien del sector del aceite de oliva, que servirá también para la promoción de la OVE, entre los más pequeños. Y la única forma de promocionar es que si no conoces algo, no lo vas a valorar. Los niños no saben lo que es el aceite de oliva porque están hartos de tomar bollería industrial. Vamos a hacer unas catas aquí, mientras se desarrollen las jornadas de Iberolion, dedicadas a los niños. Vamos a inundar de aceite de oliva Linares. Vamos a que todos los comedores de Linares y en los colegios, esa semana o esos días, se desayune un desayuno de pan con aceite de oliva virgen extra. Vamos a decirle a los niños lo que tienen que tomar y vamos a decirle también a los mayores. Vamos a hacer unas mesas redondas que estamos programando para hablarle a la gente mayor de que tienen que tomar aceite de oliva, a la gente joven, que está muy bien hacerlo a la plancha y que está muy bien cuidarse, pero el aceite de oliva es la grasa más saludable que tenemos. Una de las entidades colaboradoras es la Caja Rural. El secretario de su consejo, rector Patricio Lupiáñez, ha destacado el apoyo que hasta ahora la entidad financiera viene mostrando y ha asegurado que seguirá haciéndolo. Decirle que Caja Rural de Jaén no es la primera vez que apoya este proyecto, es el quinto año consecutivo y vamos a seguir colaborando con ellos muy estrechamente. Y lo vamos a seguir, como él ha dicho, estando presentes con ellos en todos los eventos que se organizen aquí en la propia ciudad de Linares y desde aquí transmitirle que seguimos colaborando abiertos a lo que necesiten y transmitirle un saludo muy especial a todos y felicitar tanto al Ayuntamiento como a la guía de Iberolio. Desde el inicio del proyecto, Iberolio viene también colaborando el grupo Piera Lisi, cuya base de su éxito en el mercado del aceite de oliva radica en la experimentación continua con nuevas soluciones tecnológicas para el rendimiento de la aceituna y la calidad del aceite. Piera Lisi, líder mundial en equipos de producción de aceite de oliva, con más de 50 años de presencia en el mercado español, ni siquiera lo puede dudar en apoyar este tipo de iniciativas. Desde el inicio, Piera Lisi ha estado apoyando Iberolio, como tú bien lo has dicho, para promocionar nuestros aceites. Se necesita la promoción del consumo del aceite de oliva. Si el consumo del aceite de oliva aumenta, pues la agricultura en España mejorará y nosotros como industriales tendremos mucho más campo de crecimiento. Seguiremos apoyando este tipo de iniciativas. Cuenta con nuestro apoyo para este año y para los años futuros. Estamos aquí no solo para apoyar a nivel de publicidad, sino para apoyar al sector en general. Iberolio es la carta de presentación para cualquier persona que quiera conocer y profundizar en el tesoro patrimonial olivarero y su indiscutible potencial, tanto a nivel nacional como internacional. Una guía que se diferencia de otras por varias razones. Primero, que se recojan las muestras y no sean dos botellas que compro y las he hecho en otro sitio y las presento, como ocurre en algunos concursos. Y otra cosa es que me dejara, elegía catadores por su fase técnica, que no fueran compromisos como existen en otros muchos concursos y guías. Entonces, él estuvo totalmente de acuerdo y desde entonces estoy encantada de pertenecer a Iberolio y me lo tomo como una cosa totalmente personal y me encanta estar en este proyecto. Lo hacemos en grupos de ocho catadores, dos paneles de ocho catadores. Todas las puntuaciones son personales, no hay nada que se comente, todo es personal y todo es un programa informático y lo que sale, sale. Aquí no hay tertulia entre este es mejor y este es peor, sino que es lo que dicen los ocho catadores, ocho y ocho dieciséis y las últimas secciones que se hacen entre los dieciséis conjuntos. O sea, los últimos aceites que salen ya no son ocho y ocho, sino dieciséis los que se repiten las muestras y se da la valoración. Iberolio ha contado hasta ahora con cuatro ediciones anteriores celebradas en Jaén, Baeza y Úbeda. Ahora dejará de ser itinerante y se plantará en Linares, al menos durante los próximos cuatro años. De esta forma, Linares contará con los mejores catadores de aceite del mundo. Su presencia pretende abrir una nueva oportunidad de atractivo económico y turístico encaminada al mundo del aceite de oliva. El objetivo por parte del consistorio es impulsar una nueva sinergia entre turismo, gastronomía y el mundo del aceite, lo que derive en un nuevo marco de oportunidades y desarrollo. Veis que este es uno de los proyectos por los que apostamos como ciudad. cuando me senté con Francisco García, con Paco, con la empresa Iberolium, es verdad que le dijimos que lo primero que queríamos era continuidad, que haremos proyectos que tengan continuidad en el tiempo, que haremos proyectos que nos conviertan en un referente. Porque cuando hablamos del aceite de oliva, pues todo el mundo sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de la provincia de Jaén, de 60 millones de olivos, de más de 500.000 hectáreas de olivos en esta provincia. Cuando hablamos así de números puros no nos damos cuenta de que estamos hablando del 25% casi de la superficie de olivar nacional o de más del 40% de la andaluza. Eso quiere decir que para la provincia de Jaén el aceite de oliva es el producto estrella y es un referente, nos marca, nos caracteriza y la economía se mueve alrededor de este gran producto. La guía Iberolium y su visibilización en Linares del 20 al 23 de febrero reflejará todo lo que conforma el conocido y a veces desconocido sector del olivar. Estarán presentes todas las personas y entidades que de una forma u otra participan en el proceso productivo y en su comercialización. Será la unión de los fabricantes tanto industriales como cooperativos, envasadores, exportadores, restauradores y de todo aquel que esté relacionado con el mundo oleícola. Las pretensiones del Ayuntamiento de Linares son claras. ¿Qué pretendemos? Bueno, pues si el aceite de oliva es el referente de la provincia de Jaén, pues nosotros vamos a intentar que esto que nace hoy y que va a continuar, además, vamos a intentar relacionarlo con todo el tema gastronómico, que sabéis lo que hacemos en esta ciudad, con el tema turístico, porque tenemos que conseguir relacionar el aceite de oliva con todo el tema turístico. Finalmente, Raúl Caro ha señalado que la realización de eventos de este tipo también supone un reconocimiento al trabajo de tantas personas que viven por y para el olivar, un pilar fundamental, ha dicho, de la economía de la provincia, además de representar una parte vital de su historia y cultura, de tal forma que Linares seguirá combinando valores tradicionales con valores del siglo XXI, una combinación que según el alcalde busca un mismo fin, el progreso de la ciudad. La Diputación Provincial y el Gobierno de España destinan 7,3 millones de euros al programa de inserción laboral Proempleo 7. Se van a desarrollar 92 itinerarios formativos en la provincia de Jaén en los que participarán 1.400 personas en riesgo de exclusión. 7,3 millones de euros destinados al programa de inserción y reinserción laboral Proempleo 7 con el que se mejora la formación y cualificación de personas en situación de vulnerabilidad para que tengan más posibilidades de encontrar un empleo. El diputado de Empleo y Empresa Luis Miguel Carmona y la subdelegada del Gobierno Catalina Madueño han presentado este programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo con el que se desarrollarán un total de 92 itinerarios formativos en la provincia de Jaén. El 80% de las acciones formativas conllevan a su finalización la obtención de un certificado de profesionalidad que responderá a una demanda del tejido empresarial de la provincia. Creemos que vamos a tener un impacto importante, un impacto de 1.400 participantes que tienen que, bueno, pues estamos hablando de parados de larga duración, personas jóvenes menores de 30 años que no se encuentran inscritos en el programa de garantía juvenil del Gobierno de España, aquellos mayores de 45 y 55 años, personas inmigrantes o todas aquellas personas que se encuentran en un riesgo importante de exclusión. Que vengan con un informe de las, en este caso, de asuntos sociales y, bueno, pues que ellos entiendan que deben estar inmersos en este tipo de cursos. Estamos hablando de diferentes actuaciones, actuaciones que van relacionadas con el tema de la hostelería y el turismo, el tema de los servicios sociales, el tema de artesanía, relacionadas también con el comercio y el marketing, relacionadas con la electricidad y el agua, relacionadas también con la fabricación mecánica y con la fabricación química, con todos aquellos productos derivados del aceite de oliva, con aquellas infraestructuras para drones y también con todo aquel mundo o sector relacionado con el de la salud y el de la agricultura. El diputado de Empleo y Empresa ha puesto en valor el resultado de la unión de esfuerzos entre administraciones, lo que redunda, ha dicho, en la mejora de la provincia. Por su parte, la subdelegada del Gobierno de España, en Jaén, Catalina Madueño, ha subrayado que lo fundamental de esta acción es que no se trata de un curso de formación más. Sino que proponen el seguimiento de los participantes a lo largo de todo el proceso, desde que se inscriben hasta que finalizan las fases formativas y prácticas, constituyendo un verdadero itinerario de seguimiento. Esa es la apuesta y el trabajo del Gobierno en España apoyando a la provincia de Jaén. El proyecto ProEmpleo 7 contempla, además, ayudas económicas para los participantes en los itinerarios de formación, en concreto, tanto para asistencia como para el desplazamiento a los centros de impartición. De esta forma, se facilita la participación de los desempleados en unos itinerarios formativos. Las condiciones del vehículo centrarán la atención de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico en la provincia de Jaén en la campaña que se va a poner en marcha este próximo lunes y en la que colaborará también la Policía Local de Linares. La Dirección General de Tráfico va a iniciar una nueva campaña dedicada exclusivamente a la vigilancia de las condiciones de los vehículos que circulan por las carreteras. Esta campaña se desarrollará desde el próximo lunes y se prolongará hasta el domingo 26 de enero. Durante esa semana, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la provincia de Jaén y el resto de policías locales que se sumen a la misma prestarán especial atención al adecuado mantenimiento y puesta a punto de todos los elementos de seguridad del vehículo, neumáticos, frenos, luces, señalización, parabrisas, sin daños, etc. Según el último estudio realizado por tráfico, el riesgo de fallecer o resultar herido grave se multiplica por dos al comparar los accidentes ocurridos con vehículos de 10 a 15 años de antigüedad en relación con otros de menos de 5 años. Teniendo en cuenta esta relación entre riesgo y antigüedad del vehículo, el mantenimiento adecuado de todos los elementos de seguridad se convierten en una actividad imprescindible para combatir la siniestralidad. Las estaciones de inspección técnica de vehículos, las ITVs españolas, llevaron a cabo la revisión de más de 25,2 millones de vehículos durante el año 2018. Del total inspeccionados, más de 4 millones no superaron a la primera inspección obligatoria, lo que supone que casi uno de cada seis vehículos fue rechazado por no reunir las condiciones mínimas de seguridad o por emitir a la atmósfera emisiones contaminantes y nocivas superiores a lo permitido por la ley. Esta tasa de rechazo, el 16,13%, obedece a que durante las inspecciones se detectaron más de 33,9 millones de defectos, de los cuales 7,9 millones eran graves, aquellos que automáticamente imposibilitan que un vehículo pueda superar la inspección técnica. Los defectos graves más comunes fueron los de alumbrado y señalización, más del 24%, ejes, neumáticos y suspensiones, más del 21%, los relativos a frenos, el 14,7% y por exceso de emisiones contaminantes, el 13,3%. Y entramos en el terreno deportivo. El Linares Deportivo abrirá el año en Linarejos. Aún en 2020 los aficionados no han visto a su equipo en el Estadio Azulillo. Lo harán tempranito, un horario poco habitual, 11 y media de la mañana. Hay que facilitar el regreso a la ciudad norteafricana al Melilla Club Deportivo que es el rival, un equipo que anda ahí metido en zona de descenso, mejor opuestos en relación al principio de la campaña y de él ha hablado el técnico Juan Arsenal. También lo ha hecho Irra, un partido que llega después del empate conseguido el pasado domingo, otro derbi provincial ante el Atlético Mancha Real. Juan Arsenal se ha referido además al rival también al mercado de invierno en el que muchos equipos están fijándose en jugadores para hacerlos llegar a sus filas. Juan Arsenal ha descartado que algún jugador mayor de 23 años llegue en este mercado invernal a la plantilla del Linares Deportivo. Pero sí ha dicho que la dirección deportiva está mirando a algún que otro jugador siempre y cuando reúna las tres Bs bueno, bonito y barato para poder incorporarse a la disciplina del Linares Deportivo. Pero siempre jugador sub-23. De todo esto y más han hablado hoy en la sala de prensa de Linares Isra y Juan Arsenal. Y este es el resumen de sus declaraciones. Pues tras el resultado de Mancha Real la verdad que bien un empate que se viva bien la verdad y estamos trabajando para el partido este domingo y como toda la semana la verdad que muy bien. Sí, claro, preparado estoy y una llamada no es nada. Ahora yo tengo en la cabeza el objetivo del playoff de ascender aquí con el Linares y por eso no tiene que haber ningún problema. Mi objetivo es acabar este año aquí en Linares y a poder ser el año que viene poder jugar en segunda vez aquí en Linares. La verdad que muy bien. Ya lo hemos como que lo hablamos durante la semana no nos podemos relajar. Vamos partido a partido como si nada se hubiera conseguido porque la verdad que no hemos conseguido nada y bien, la verdad que muy bien. Estos son los partidos que marcan al final la temporada porque son los partidos que quizás te puedas acordar y decir mira ese empate que nos dejamos allí esa derrota son partidos que tienes que salir al 100% como cualquier otro porque es un rival que te puede buscar las cosquillas y ya que somos el rival a batir y ahora en la segunda vuelta cualquier equipo va va a intentar ganarnos. Bien, las sensaciones y las conclusiones son positivas después de dos partidos consecutivos fuera de casa dos derbis con lo que todo conlleva de seis puntos en juego haber conseguido cuatro y volver a jugar en casa en linearejo contra nuestra gente pues la la sensación como digo es positiva y lo que queremos es hacer ese punto que hicimos en Mancha Real hacerlo bueno aquí en casa con nuestra gente sabiendo que aquí pues tenemos que sacar los partidos por victoria si queremos mantener las distancias con el segundo clasificado y la afrontamos con esa seguridad de haber conseguido en dos salidas difíciles cuatro puntos donde ahora el partido de aquí de casa pues se antoja importante para el devenir de la competición. Bueno nosotros desde el máximo respeto tenemos que intentar competir contra el Melilla con la mayor humildad sabiendo que no va a ser nada fácil que ya todos los equipos pues apuran sus opciones de conseguir sus objetivos y el Melilla vendrá preparado para intentar arañar algo de linearejo que le permita conseguir algo para como digo para su objetivo nosotros independientemente del rival al que respetamos mucho siempre tendremos que hacer nuestro partido sabiendo que venimos repito de dos partidos buenos fuera de casa y que ahora queremos refrendarlo con nuestra gente con nuestra afición sabiendo que va a ser un partido disputado ante dos equipos que van a intentar conseguir el mismo objetivo si ni mucho menos es un equipo que está demostrando que es competitivo que no es el Melilla de los últimos años de las últimas temporadas y que es un rival serio disciplinado ordenado en donde tendremos que hacer las cosas muy bien si lógicamente queremos ganar el partido repito lo que más me ocupa esta semana es que la mentalidad del equipo de los jugadores sea la que requiere un partido de tres puntos en juego independientemente del rival porque enfrente vamos a tener un equipo que lo va a poner difícil bueno es nuestro horario donde nosotros entrenamos habitualmente es verdad que no jugamos a las once y media de la mañana pero si entrenamos a las diez con lo cual no es ninguna excusa para afrontar el partido en las mejores condiciones y garantías posibles y lo que sí es verdad es que hago un llamamiento a nuestra gente a nuestra afición que nos ha arropado en estos dos últimos partidos no solo en estos dos últimos partidos toda la temporada pero estos dos últimos partidos sobre todo fuera de casa y que ahora que volvemos a jugar en Linarejo necesitamos de nuestra gente para los momentos difíciles de los partidos que seguramente aparecerán para que nos den ese aliento como lo hacen fuera Sí, es una cosa que queremos trabajar y que queremos cuidar sabiendo y siendo conscientes de cuál es nuestro objetivo pero darle valor e importancia a los jugadores que tienen recorrido que tienen argumentos y bueno el ejemplo más evidente es de Irra desde el año pasado viene entrenando con nosotros ha cogido el nivel que tenía que coger su talento es extraordinario y bueno esa fase de formación que tuvo el año pasado todo el año con nosotros pues le ha venido muy bien para que este año esté a un nivel extraordinario si a eso le unimos que Cañete, Edu y Jota que también vienen y están en la misma dinámica que pudo hacer Irra el año pasado pues están entrenando con el primer equipo también porque tienen argumentos y condiciones pues pienso que Linares tiene jugadores de futuro de la casa que le puede abastecer muy bien en lo que es una planificación y porque son jugadores que los estamos cuidando desde abajo entrenando con el primer equipo para que en un momento determinado pues tengan tengan su sitio en el primer equipo seguramente habrá variedad tanto por arriba como por abajo es verdad que ahora todos los equipos pues bueno intentan reforzarse en el mercado de invierno para apurar sus objetivos para apurar sus opciones quedan 18 partidos que van a ser muy exigentes para todos pienso que la competición está siendo muy bonita tanto por arriba como por abajo incluso los equipos del medio para posicionarse y no pasar apuros y pueden engancharse las posiciones de arriba pienso que es un grupo este año duro difícil en donde está todo por decidirse todo por determinar y lógicamente nosotros tenemos que intentar mantener la regularidad que hemos tenido en esta primera vuelta para no vernos abocados a que los perseguidores se nos puedan acercar ¿no? siendo conscientes de que va a ser complicado y difícil vamos a intentar mantener las distancias y el reto para llegar en mejores condiciones a mayo bueno en ese caso Miguel la dirección deportiva pienso que ha hecho un trabajo extraordinario porque el que estemos a la altura de temporada en la que estamos y el equipo sea el mismo que empezó la temporada con muchos ofrecimientos lógicamente fichas no tenemos quiere decir que el trabajo se ha hecho muy bien ¿no? tenemos fichas disponibles sub-23 estamos mirando en el mercado algo que se pueda ajustar a la plantilla para que nos pueda dar un poquito más a lo mucho y muy bueno que tenemos pero repito el trabajo está hecho los que tenemos plena confianza en ellos 18 jugadores más los 3 juveniles y si viene algo que pueda sumar siendo sub-23 pues bienvenido sea pero si no pienso que el trabajo está bien hecho por parte de la dirección deportiva sí se descarta porque no tenemos fichas y a día de hoy tampoco hay nadie en el club que esté en el equipo que esté descontento y que se quiera marchar con lo cual nosotros estamos muy contentos con todos y si nadie se quiere marchar cuento con todos los que están porque han demostrado que a día de hoy pues son los mejores de la categoría hasta aquí el tiempo de información antes de marcharnos y emplazarles para mañana vamos a recordar algunos de nuestros titulares con el sorteo de regalos entre los consumidores finaliza la campaña comercial de Navidad que han organizado Acil, Cámara de Comercio y Ayuntamiento de Linares cinco autores literarios de prestigio participarán en la tercera edición del Aula de Literatura de la UNED en Jaén que llegará a Linares en abril el Ayuntamiento y la Guía de Aceite de Oliva Virgen Extra y Beróleon han firmado un acuerdo de colaboración que convertirá a Linares en un referente en el sector La Diputación y el Gobierno de España destinan 7,3 millones de euros al programa de inserción laboral Proempleo 7 que desarrollará 92 itinerarios formativos en la provincia de Jaén y en los que participarán cerca de 1.400 personas desempleadas y en riesgo de exclusión El Linares Deportivo abre el año en Linarejos recibiendo el domingo al Melilla Club Deportivo a las 11 y media de la mañana en Linarejos Aquí lo dejamos la información por el mañana como cada sábado a las 7 y media para recordar las noticias más destacadas de la semana Que tengan feliz descanso señores y señores gracias por estar con nosotros Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!